En estos momentos estamos en Huancavelica, en la avenida Huancavelica, lugar donde también en una clínica particular está internado el señor Edwin Quispe Pérez. Precisamente el domingo pasado hubo un accidente de tránsito por la Oroya y este accidente lo ha dejado gravemente porque el vehículo que él manejaba cayó 50 metros. Precisamente estamos con la hija porque están angustiados. El señor en estos momentos está en UCI y requieren del traslado de esta clínica hacia Salud porque el señor es asegurado. El día domingo mi papá salió en la mañana a las 4.25 de la casa. Salió con mi mami y salió con un hermano más. En el transcurso mi mami me llama a las 8.25 de la mañana y me dice Karina, nos hemos volteado con el carro. Y en eso nosotros salimos todos mis hermanos a la ciudad de La Oroya. Llegamos a la ciudad de La Oroya y ya el hermano había fallecido. Mi mami ya estaba afuerita sentada llorando. En eso entré a mi papá y el doctor nos dicen que ya está viniendo la ambulancia de la clínica a este Huancayo. O sea, nosotros no sabíamos que él iba a trasladarle acá a Huancayo. Y allá y después vino mi papá y acá a Huancayo le hicieron el traslado. Pido por favor a la población de Huancayo, pido al director de la salud, necesito una cama urgente para mi papá. Mi papá es asegurado. Por favor, yo quiero que me escuche, señor director. Necesito una cama urgente para mi papá. Yo no quiero perderle a mi papá. Mi papá era un buen hombre. ¿Cuál es el diagnóstico de tu papá? Mi papá tiene el cráneo rajado, tiene el homóplato, lo clavículo roto, tiene tres costillas rotas y esa costilla está afectada al pulmón, está haciendo un hemorragio. Hoy en la noche hizo una fiebre y hoy está más delicado. Señor director, por favor, yo te pido que me des una cama para mi padre, por favor. El director de allá de la salud de la Oroya, él hizo la transferencia a esta clínica. Solo nos dijeron, ya viene la ambulancia del Santo Dónde, de la clínica Huancayo, nos dijeron. Y nosotros no sabíamos. Y mi mamá estaba sentada. Y mi mamá cuando llega acá a Huancayo, ya no podía ni caminar. Y ahí es donde la tienen acá a la clínica y le diagnostican, este tiene fisura en su pie. Por favor, apóyame. Y ahora está en UCI. Mi papá se encuentra en UCI delicado de salud. Por favor, apóyame, señor director. Pido una cama para mi papá para que se recupere, por favor. Por favor, somos de condiciones humildes. Somos seis hermanos, por favor. Ayúdanos, no sé qué hacer ya. El día domingo estamos realizando una actividad en el óvalo de Cotocoto. Quisiera, por favor, que me apoyen toda la población de Huancayo. Mi papá era, es un hermano israelita. Era una persona muy buena. Por favor, apóyame. Solo les pido de corazón.